P.K.M., 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Estamos hoy jueves 26 de septiembre aquí en otra emisión de tu programa Conéctate con TFKM. Bueno, y como nos decía un oyente el día de ayer, la última transmisión fue en verano y ya estamos en otoño. ¿Qué les parece eso? El tiempo definitivamente va volando. Hoy, como siempre, tenemos invitados súper especiales aquí en nuestros estudios. Nos acompañan el señor Giovanni Pereira. Tenemos también a Ariagne López de Florida National University. Ángel Urquiola de Florida National University. También vamos a tener pronto al comisionado que ya está en camino, al comisionado Esteban Bobo del Distrito 13. Tenemos a Rudy Guerra de Hersha Home Inspection. Y también vamos a hablar de estos temas importantes para nosotros aquí en la comunidad de educación, de transporte, de avances, de cambios, de todo lo que necesita nuestro condado para desarrollarse y para esas perspectivas futuras. Así que vamos a darle inicio a esta gran tarde con 60 minutos estrenando horario porque este es nuestro segundo programa estrenando horario a las 5 de la tarde. Vamos a darle la bienvenida a Giovanni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wendy? Aquí nosotros, el tráfico, quejándonos del tráfico. Todos estábamos en esa situación. Es horrible. De verdad que este horario es terrible para estar en el tráfico. Para nosotros es bueno cuando ya llegamos a casa porque ya podemos transmitir y la gente está contenta y nos está escuchando. Y gracias al pastor Gabriel, a su hijo Paul y también a todos los que nos han ayudado a que poder llegar, que nos cambiaran de horario desde 2 de la tarde a 3 y nos pasaran de 5 a 6. Y creo que vamos a tener un poco más de éxito del que hemos tenido y al pastor porque nos permite entrar a esa audiencia de él y llevarle esta información que nos ayudan a que podamos estar muy cerca de la comunidad. Con mucho más contacto. Correcto. Y sobre todo lo importante es que cada programa de nosotros tiene un sentido especial. Correcto. Yo creo que la importancia es de llevarle a la comunidad personas tan importantes como el comisionado que está llegando ahora. O sea, todos hacemos una labor especial aquí para la comunidad dando diferentes tipos de informaciones. Bueno, sí, definitivamente. Y estamos muy contentos porque tenemos la casa llena hoy. Buenas tardes, comisionado. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. De Packed House. Así mismo. Todos estábamos llegando, corriendo en este hermoso tráfico. Sí. Pero bueno, vamos, ya estamos aquí en esta gran tarde, esta conversación con cada uno de ustedes que nos van a aportar cosas muy buenas para la comunidad, para el progreso. Rudy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de estar con ustedes compartiendo una vez más y felicitándolos por este nuevo horario. Un horario que creo que la audiencia va a ser mucho mayor y muchos están en sus carros ahora en este momento, en el tráfico, pero felices de estarle escuchándonos seguro. Así mismo. Y uno de nuestros oyentes nos llamó, nos dijo, ¿cuándo vuelve el señor que hace los cursos de inspecciones de casa? Que yo quiero ser inspector de hogares, de comercios. ¿Cómo me puedo preparar? Explícanos un poquito de eso. Bueno, el curso, último curso ya de este año, lo estamos comenzando ahora octubre 5. Eso empieza a las 8 de la mañana. Es bien importante. Les queda una semana para poderse inscribir al curso. El curso solamente son 6 semanas, sábado y domingo solamente. O sea, es un horario bien flexible. Hay que sacrificar tal vez la familia por 6 semanas, pero en sábado y domingo no tiene que perder días de trabajo. Puede hacer en 6 semanas su curso y poder tener un certificado y poder comenzar el trabajo de lo que es Home Inspection. Y una vez se culminen esas semanas que ya tenga el certificado, ¿cuáles son esos beneficios de ser inspector? Bueno, los beneficios principales de ser inspector, primero que todo, es que van a tener su propio oficio, ¿no? Ya van a tener una licencia del Estado, que van a sacar una licencia del Estado, lógico, después que hacen todo el curso, sacan su licencia y van a ser, pueden ser sus propios jefes. Pueden, la economía le va a mejorar muchísimo, van a ser una pequeña inversión, pero van a mejorar mucho. Pueden trabajar, van a tener sus propios horarios y de verdad es un trabajo bien bonito y después que uno está en eso, de verdad le va cogiendo amor. Claro que sí. ¿Y cuál es el número de teléfono donde se pueden hacer las inscripciones para el curso? Sí, mira, para inscribirse deben llamar al 786-301-0716. 786-301-0716. Ahí se inscriben, ahí le van a dar toda la información, ahí pueden ver todas las formas de pago que pueden tener. El curso sale a 995 dólares, pero tiene flexibilidad para hacer los pagos y todo. Como dije, son seis semanas, cuatro fines de semana son clases en la escuela y los otros dos fines de semana salimos a hacer inspecciones para que sepan también lo práctico, no solamente lo teórico, sino lo práctico. Bueno, es importante que de pronto usted que está pensando esos 995 dólares le puede cambiar la vida y le puede dar una independencia económica y sobre todo una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Rudy. Vamos a volver más tarde con estos detalles de lo que hace Hersha Home Inspection. Ok, gracias a ti. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente al comisionado. ¿Cómo está, comisionado? Bien, bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, hemos estado hablando en los últimos programas, hemos hablado de su trayectoria, hemos hablado de los problemas del transporte, que actualmente son muy evidentes en el condado, pero también deseamos que usted nos enumere esos puntos que se necesitan mejorar para que nuestro condado de Miami-Dade tenga una proyección de progreso. ¿Cuáles son, nos diría tres puntos que usted cree o considera que debemos mejorar o que el condado necesita fortalecer? Claro, bueno, obviamente el primero es tráfico, ¿verdad? ¿Cómo aliviamos y cómo invertimos dinero en una forma donde podemos mover no solamente el que usa nuestras calles de puntos A y B, pero también el comercio. El comercio se impacta muchísimo por la falta de alternativas en el tráfico. Y me estoy refiriendo que si el que lleva mercancía a un mercado tiene que estar estancado en tráfico gastando combustible, cuando llega a llevar esa mercancía, lo pagamos indirectamente en precios más altos. Entonces, sin duda ninguna, el futuro de Miami-Dade County está amarrado a la habilidad de poder mover personas y tener la habilidad de darle alternativas a las personas. Y esos son los puntos quizás más importantes que tiene a largo plazo el condado. Hay otros dos que están, y sí, en sí están todos relacionados. Es la vivienda. Estamos viendo casos en, no solamente aquí en Jaya Liga, pero estamos viendo casos en todas partes del condado donde las personas están convirtiendo garajes en apartamentos, pagando y cobrando mil, mil doscientos dólares mensualmente. Es una forma que el mercado reacciona, ¿verdad? A la falta de vivienda que existe en el condado de Miami-Dade. Tristemente, estamos viendo que hoy en día el policía, la maestra, la enfermera, le cuesta trabajo poder comprar, le cuesta trabajo alquilar. Están dedicando un porcentaje bien alto de su ingreso a vivienda. Y eso, a largo plazo, no es saludable para el condado de Miami-Dade, porque obliga, primero que nada, lo que estamos viendo. La conversión de un garaje, una casa de vivienda a la mitad para estar alquilándola. Y eso, a largo plazo, no es lo que busca el condado para poder sostenerse. Y la última, la última es algo que quizás muchos de nosotros no lo vemos, no le ponemos atención, pero es la inversión en agua y cantariado. Si no tienes un sistema de agua cantariado, y me estoy refiriendo también a las aguas negras, o sea, el desperdicio que se pueda tratar y se pueda, en este momento se está echando en el mar, pero que sea tratado en una forma adecuada, me estoy también refiriendo a las bombas de agua, a largo plazo eso puede impactar a los negocios. Un negocio que no pueda recibir su permiso para poder trabajar y abrir su negocio, cuando siempre pensamos que esa persona ya ha invertido muchísimo dinero para llegar a ese punto, abrir sus puertas, se está encontrando un departamento de DERM, por ejemplo, que le pueden negar la habilidad de abrir, no porque quiera DERM, porque lo que está esa persona o ese negocio echándose en nuestro sistema no da abasto. Estamos hablando de impacto a trabajos, oportunidades, son tres cosas todas relacionadas, el transporte, agua cantariado y vivienda. Y yo te diría que el reto más grande que va a tener este condado en los próximos 10, 15, 20 años es como uno hace las inversiones correctamente que conlleva y ayuda el desarrollo económico, pero si esas tres no se resuelven y no se atiendan, entonces vamos a tener un problema a largo plazo, mucho peor lo que tenemos en este momento. Y por ejemplo, en el tema de las viviendas, ¿cuál usted cree que puede ser una posible vía de mejorar ese punto? Bueno, el transporte y la vivienda están relacionados. Si uno puede en el futuro mirar los corredores de Smart Plan, por ejemplo, y hoy, esta semana mismo, estábamos estudiando formas donde en esos corredores permitir desarrollos donde, y esto es una barbaridad decirlo en Miami, no te hace falta tu carro. O sea, si tú vives en un corredor donde el corredor tiene un sistema donde, por ejemplo, una guagua que no está en el tráfico, o sea, tiene su vía exclusiva, si tú estás viviendo en ese corredor, es posible que yo te estoy ahorrando mil dólares mensualmente, ¿y cómo te lo estoy ahorrando? Si eliminas la letra del carro, el mantenimiento del carro, la asonina de ese carro, el seguro, posiblemente le estamos ayudando a una persona poniendo mil dólares en el bolsillo. Esos mil dólares se pueden aplicar a un apartamento, a algún tipo de vivienda. Lo otro es, en esos corredores, cederle al que desarrolla quizá más oportunidades, más unidades, siempre y cuando algunas de esas unidades extras sean para bajo ingreso o sean lo que se llama workforce housing. O sea, que el bombero pueda aplicar, el policía, la enfermera, la maestra, el maestro, puedan aplicar a ese tipo de vivienda. Porque aunque las personas no lo crean, hoy en día tenemos personas con buenos salarios que no califican al momento de pedir un préstamo a una casa. Entonces, queremos trabajar con las personas que desarrollan esas personas, los contratistas que hacen grandes proyectos. Y a veces decirles, te voy a dar 20 unidades más, pero cinco de ellas quiero que me los separes para personas que puedan, quizá no puedan alcanzar a esa unidad. Estoy hablando básicamente, si la unidad cuesta 180 mil dólares, por darte un número, dame cuatro o cinco unidades que me cuesten 120 mil dólares. Quizá algunos de los equipos que tenga la casa no sean los mismos. Sean básicos. Básicos, lo que sea, pero darle esa oportunidad. La clave es cómo tú amarras eso en una forma donde no estás perjudicando al que paga 180 mil dólares. Y yo creo que se pueden hacer ciertas cosas, quizá la hora de venta, se puede trabajar. La idea es tratar de usar esos corredores como el hincapié de traer más desarrollo, más oportunidades. Y entonces estamos hablando de eliminar el carro. Puedo repetir, sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo. Hoy en día, hoy en día, pero tenemos que estar una vez más mirándose al futuro 20, 30 años en adelante y saber que hay esa misma generación que los trajo Uber, Lyft, banquear por su teléfono, hacer viajes por su teléfono. Esa misma generación está demandando una forma mucho más eficaz en la forma que movemos los seres humanos. Sí, porque a veces de pronto cada uno de los que estamos aquí sentados, eliminar el carro. Es una barbaridad, yo sé. Pero mentalmente sería positivo porque todo lo que genera el estrés de estar en un carro... Willy, hay comunidades en Estados Unidos, aunque nadie lo crea, donde no te hace falta el carro. Por ejemplo, si tú vives en Washington, D.C., el sistema de transporte público en Washington, D.C. es tan eficiente que no te hace falta. Si uno va de turista... Yo voy mucho a Washington, mi esposa trabaja 3, 4 días a la semana en Washington. Yo cuando voy a estar con ella arriba o voy por otros asuntos, ni contemplo tener carro. Desde el aeropuerto, monto el tren a cualquier punto. Quizá tenga que caminar dos o tres cuadras, pero no sé por qué cuando uno viaja está dispuesto a hacerlo. Pero aquí no lo quiere hacer. No. Hay que hacer ejercicio. Pero es interesante porque hay comunidades donde no te hace falta el carro día a día. Los mercados son diferentes. Y quizá hay secciones en el condado de Miami-Dade que ya existen. En Brickell. Si tú vives en Brickell, es posible que a ti no te haga falta tu carro en Brickell. Porque tengo el People Mover, tengo el Metrorail, tengo los trolleys, tengo lo que se llama, bueno, lo que son básicamente los carritos de golf. Ajá. Que están decorados con advertisement, o sea, con propaganda. Y uno puede usar eso para moverse dentro del Brickell. Tú puedes vivir en Brickell sin carro. Pero es más, hay edificios en Brickell que no tienen parqueo para carro. ¿Ok? Estoy diciendo, aunque es una barbaridad decirlo, quizá en Hialeah o en Kendo, pero hay zonas allá en Miami-Dade que tienen ese tipo de desarrollo. Y no es para todo el mundo, pero quizá en esos corredores de Smart Plan se presta ese tipo de desarrollo. Y eso es positivo porque todos estamos como en la misma sintonía. De alguna manera tenemos que todos llegar a 100 años, en el tiempo que demora, estar en esa misma sintonía para el progreso. Y el tema de los negocios. Usted ha tocado un tema de lo que estaba hablando, las licencias. ¿Cómo usted cree que se puede arreglar eso? Hay muchos empresarios que son pequeños, medianos, cualquier tipo de empresario que se encuentra con esa... No tengo ni idea de qué licencia necesito, cuánto vale, porque se han presentado situaciones similares. Justamente hace unos días en Hialeah se presentó una situación similar de eso que... Un caos. Un caos total. Vamos a arrancar con la idea que el pequeño negocio, el pequeño negociante, no solamente aquí en el condado de Miami-Dade, en los Estados Unidos, es lo que mueve la economía. Sí, sin duda ninguna, los grandes son poderosos, pero esos pequeños negocios que dan trabajo de 3 a 4 personas, 10 personas a lo máximo, es lo más usual que se ve en el condado de Miami-Dade. Eso es lo normal. Entonces, entender que ya cuando uno llega al punto que va a invertir en un negocio, abrir su negocio, ya no solamente lo ha estudiado, pero ha ahorrado todo lo que no tiene, ¿verdad? Para poder ir a aplicar un préstamo, tiene a su señora, a su esposa, a sus hijos, todo el mundo embarcado en el negocio y para adelante vamos. Y te estoy hablando de la experiencia mía de niño, me recuerdo que mi papá cuando montó ese negocio, era mi mamá la secretaria, yo era el instalador, una prima era la que llevaba las cuentas, en la familia entera. Esa es la historia del pequeño negocio en el condado de Miami-Dade. Entonces, la traba más grande que puede tener esa persona es cuando se tropieza con el gobierno. Las regulaciones, las reglas, las licencias. En muchas versiones, el arrancar el negocio obliga a veces el que empiece a trabajar por la izquierda, ¿verdad? Voy a trabajar de mi casa porque sacar las licencias son demasiadas. Y eso no es lo que quiere un condado, eso no es lo que quiere una ciudad, al contrario. Queremos que abren su negocio con todas las reglas, todo lo que es justo, porque no solamente pagan impuestos, pero mueven economía. Pero vuelvo a repetir, a veces el obstáculo más grande es el mismo gobierno con todas las reglas que pone. Yo te diría que uno tiene que, número uno, cuando está gobernando, pensar en ese pequeño negocio. Te cito a Casamarín en Jailia, por ejemplo, y hay mucho, pero lo cito él porque tomo café ahí por las mañanas. Arrancó con un mostrador y ese mostrador se convirtió en un pequeño restaurant con cuatro o cinco mesas. Y ahora tiene 23 empleados, tiene un lugar mucho más grande con un grupo para 100 personas. Ese es el pequeño negocio en Jailia, ese es el pequeño negocio en el condado de Miami-Dade. Y uno tiene que estar, cuando está abogando en el condado o en el gobierno local, es pensar en esas personas. Si se le hace fácil a ellos, producen trabajo, producen economía, producen actividad. Y yo creo que hay que estar pensando en esas personas. Los departamentos del gobierno se le hace mucho más fácil y será más inteligente hacerle fácil a esas personas abrir sus negocios. No tantas regulaciones, darle tiempo que pagan su licencia, no tener que hacerlo de un golpe, quizás un periodo de seis o siete meses, para que puedan levantar presión y abrir sus negocios. Y yo te diría que lo que veo en muchas ocasiones es que hay reglas que giran en contra de esos pequeños negocios. Les hace bien difícil abrir y mantenerse abiertos. Y el que tiene pequeños negocios sabe bien que cuando te toca la puerta, por ejemplo, el inspector de los bomberos, ¡ah, para su madre! A correr todo el mundo. Porque lo que pasa es también la inconsistencia. Viene un inspector y te dice, tienes que tener este letrero aquí. Viene el próximo, no hay que moverlo para acá. Entonces hay personas que me dicen, dame todas las malas noticias de un goma. Para yo estar preparado. Si esta tortura china de gotas no me lo hagan, porque lo que quieren es empezar a trabajar. Y te digo, el stock de los más grandes somos nosotros. Y cuando llega entonces de pronto, ese ejemplo es buenísimo, que llegan todas esas malas noticias y cuando llega el cliente, el que le va a dar al negocio producción, entonces no estás ni atendiendo al cliente de gusto, ni tienes esa disposición para trabajar y estás con mil problemas en la cabeza. Entonces no sabes si cierro mi negocio o no tengo una salida. Es complicada esa situación. Es complicado y muchas de las trabas del gobierno y los costos del gobierno, tarde o temprano, se pasan al consumidor, ¿verdad? Y te doy un ejemplo. Se habla muchísimo, y yo sé que es bonito decirlo, un salario mínimo de 15 dólares a la hora, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, yo creo, quiero que todo el mundo, uno va a Florida National University, ¿verdad? Con propósito de poder ganar los 15 dólares a la hora y mucho más que eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando uno, y lo vemos en el gobierno, el gobierno le encanta hacer experimentos sociales a veces y somos nosotros que pagamos las consecuencias a largo plazo. Cuando el gobierno, y ojo, cuando el gobierno le dice a uno, tienes que pagar 15 dólares a la hora, hay varias cosas que pueden pasar. Número uno, podemos perder trabajo. Porque si en este salón, en este momento, los obligan a pagarle a todo el mundo 15 dólares, posiblemente, este lado del cuarto va a perder su trabajo para poder pagarle a los cocedores a este lado. Eso es número uno. Número dos, que invierte para negocio, invierte para ganar, no para perder. Entonces, yo lo veo cuando voy con mi hijo de 9 años a McDonald's. Y, no sé si ustedes, ustedes son una clase que va quizá a otro lugar a comer, yo tengo que ir a McDonald's a comer. También vamos a McDonald's, nos encantan los cobros de McDonald's. Ah, estamos en familia. Ok, 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 porque Mark era el único que yo no conocía que iba conmigo a McDonald's y a Burger. Pero bueno, yo voy con mi hijo de 9 años a McDonald's y que estamos viendo pantallas para ordenar su comida. Caballero, esa pantalla reemplazó a un ser humano, ok, y esa pantalla, número uno, no se queja y no hay que pagarle 15 dólares a la hora. Entonces, yo lo vuelvo a repetir, es bonito hablar de eso. Es importante tratar de educar y entrenar personas que puedan aspirar a esos 15 dólares a la hora. Pero hay algunos empleos que nunca han sido pensados a ser 15 dólares o una carrera, ok. El cajero en el McDonald's, con mucho respeto, que voy muchas veces a comprar, esa no era una carrera, era una entrada al mercado, laboral. Y iba quizá a ir a la escuela al mismo tiempo que estaba trabajando. O un retirado, que él hacía falta empatar ingreso, entonces terminaba en esos puestos. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ves que el gobierno empieza a exigir, lo estamos viendo ahora en el panorama nacional, las campañas, hay que pagar 15 dólares a la hora. Está bien, vamos a pagarlo. Si ustedes lo obligan, vamos a cumplir con la ley. Vamos a tener en cuenta que va a costar trabajo. Y otra cosa, otra cosa que es importante, a obligar 15 dólares a la hora, sube el precio de la mercancía. Quiere decir que uno que está ganando los 15 dólares siempre le está cayendo atrás a ese sueño americano y no llega, porque entonces el galón de leche brinca de 5 o 50 al galón a 7. O sea, yo soy amante y promuevo mucho el mercado libre. Y yo creo que si el empleado, perdón, el que emplea quiere buenos empleados, sabe bien que hay que pagar ese buen empleado si no se te va. Va a otro, ¿verdad? El mercado normalmente hace las correcciones y si el gobierno interviene, entonces imagínate, ya eso lo vimos en otros países, a cual todo el mundo viene a vivir aquí por eso. Yo, como usted estaba diciendo de los buenos empleados, yo vi que Giovanni hace la cabeza así. ¿Qué opinas de eso, Giovanni? Bueno, no, es que el empleador lo que dice es que tiene que reconocer el buen empleado. O sea, hay salarios que no puedes llegar porque lo que está diciendo tiene razón. Si tú todo el mundo lo pones a 16, 17 dólares a la hora, no se le puede pagar. Lamentablemente dejarías muchísima gente fuera y no es lo correcto, no es la parte correcta. Pero yo creo que tenemos que seguir funcionando así. O sea, tenemos que seguir funcionando porque el sistema no lo podemos detener. Ahora, personas como usted, hacemos un stop en esa parte de ahí, por eso es que nosotros votamos para encontrar personas que se preocupen. Y entiendan. Entiendan lo que está pasando en la comunidad. Porque, por ejemplo, para podernos transportar ahora en este momento de nada más aquí del Doral, que son dos millas y algo, tres millas, te tienes que demorar 40 minutos, 45 minutos. Y ellos vienen, también vienen en el palmeto o también están usando las mismas vías. Entonces están viviendo lo que nosotros vivimos como ciudadanos. Entonces, es bien importante que haya nota, que hayan personas que quieran cambiar este tipo de situación. Y sobre todo con ejemplos claves, que lo vivimos todos. Porque ese es el error de muchas personas que dicen, no, pero es que si ellos no entienden, no, no. Si entienden porque también están en la misma comunidad. Y lo más importante es que, como te digo, que hayan personas que quieran que haya cambio. Y, por ejemplo, aquí Rudy, para que se prepare la persona, él estaba hablando, el comisionado estaba hablando de la computadora. Hay personas que se tienen que capacitar. O sea, no solamente es del político, es responsabilidad de la persona que está representándonos, sino que también responsabilidad de nosotros, que nos tenemos que capacitar. Hay veces que tú vas a buscar un empleo y no tienes la preparación. Y no estás bien preparado para eso. Tienes que tener, no sabes ni manejar una computadora, no sabes ni manejar Word, no sabes ni manejar ni Excel, ni nada de eso. O sea, hay que prepararse. Por ejemplo, ahora que Florida National University, que está acá, tiene un evento. Una feria de empleo. Correcto. Así es. ¿Y cuándo es esa feria? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que nos escuchan. La feria la tenemos el próximo jueves, 3 de octubre, a las 10 de la mañana. Es una feria, inicialmente se concibió una feria para los estudiantes, tanto activos como grados de la universidad. Pero después la doctora Regueiro, que es muy vinculada a la comunidad y se preocupa mucho por la comunidad, sobre todo de Jayalía, pues la hizo extensiva a toda la comunidad. Entonces, no solamente Jayalía, todo el condado Miami-Dade está invitado. ¿A que pueda ir? A la feria, por supuesto. Las puertas están abiertas para toda la comunidad. Como su eslogan, abiertas al futuro. Ajá, abiertas al futuro. ¿Y qué tipo de empresas participan en esa feria? Tenemos confirmadas hasta el momento ya más de 40 empresas. El núcleo principal son las carreras de la universidad, sobre todo la parte médica, de enfermería, de asistente médico, de sonografía, de terapia respiratoria. Ese es el grueso. Pero además tenemos muchas compañías porque se pensó en la comunidad. Es decir, desde personas de venta, personas de agentes de seguro, es decir, muchas profesiones, bookkeepers, contadores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, es decir, de todo. Tenemos una lista aquí de 35 posiciones que van a estar presentes. Es decir, que toda la comunidad que esté necesitando un trabajo, por favor, que se acerque a nosotros, que nos visite el día 3 de octubre a las 10 de la mañana, que todos van a ser bienvenidos. En el edificio nuevo. En el edificio nuevo, sexto piso, con una vista espectacular. Al palmeto. Al palmeto y al... No, de madre. Entonces la van a pasar muy bien y es una oportunidad muy buena para hacer relaciones. Lo que se llama en inglés es el networking. Es decir, conocer a managers de recursos humanos, conocer a recruiters, porque van a estar presentes, staff agencies también. Entonces tenemos una gama muy variada de compañías que nos van a estar acompañando ese día en la feria. 3 de octubre. 3 de octubre, 10 de la mañana. Jueves. ¿Y hasta qué hora es la feria? Hasta las 12 y 30 del mediodía. 12 y 30. De mediodía. Y en esa feria, bueno, además de la feria, ustedes tienen la división del Job Placement, division de la universidad, ¿verdad? Correcto. Que ustedes preparan al que no se ha graduado, al que es el futuro que se va a graduar y al que ya se graduó. Correcto. ¿Ustedes los ayudan en todo? ¿De hacer el resumen? Ari, ¿le puede hablar sobre eso? Y cómo prepararse, cómo nos pueden decir. Uno de los grandes beneficios que ofrece nuestra universidad es el departamento de Job Placement. Job Placement, básicamente lo que hacemos es preparar a nuestros graduados y a los estudiantes activos también para la fuerza laboral. Los ayudamos desde cómo construir un resumen, cómo hacer una aplicación online, cómo prepararse para una entrevista de trabajo, cómo hacer una carta de agradecimiento después de la entrevista de trabajo. Este es un servicio que es de por vida ya para todos los graduados de Florida National University. Es decir, que no es ahora que te acabaste de graduar, que necesitas un trabajo y vas a nuestro departamento. Es de aquí 10, 15 años. Perdiste tu trabajo y siempre puedes volver a tu campus a que el departamento de Job Placement te ayude a reemplazar ese trabajo que perdiste. Como bien decía Ángel Urquiola, la feria está abierta para todo el mundo. No solamente los estudiantes, los graduados, sino la comunidad. Por eso nos enfocamos en tener una diversa gama de compañías que van a estar contratando, donde no solamente necesitas un degree para trabajar. Hay trabajos también que son de entry level, que sirven mucho para nuestros estudiantes que están activos, que todavía no tienen el degree en la mano para poder ya comenzar su carrera profesional. Pero de un modo van construyendo ya una experiencia laboral, van añadiendo experiencia laboral a su resume y van aprendiendo habilidades que le pueden ser útiles. Lo mismo para la comunidad. Yo los invito a que se acerquen a Florida National University porque le abre la puerta al trabajo y a la educación. Quizás ya cuando estén en campus también dicen, bueno, a ver qué programas ofrecemos. Tenemos programas de certificaciones, diplomas, asociados, bachelors y hasta maestrías. Hay que unirse, hay que unirse. Realmente estamos viviendo en una época que hay que prepararse. Toda la preparación es poca. Antiguamente con un high school uno encontraba un trabajo y era lo que se demandaba en un job opening. Ahora nos estamos viendo que un bachelor se queda chiquito, se queda corto. Y hay muchas personas preparándose ya en sus maestrías y doctorados porque la competencia está fuerte. Así es, está fuerte, pero para eso están ustedes, para educar a la comunidad. Para eso, estamos nosotros para ayudarlos a todos. Bueno, vamos a una pausa porque vamos a regresar hablando de todos estos temas importantes de la comunidad y también con el comisionado Esteban Bobo acerca de ese apoyo a las personas de la tercera edad. Regresamos aquí en Conéctate con TFKM. Gracias. 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 ¡A partir de este momento comienza! Bueno y regresamos aquí a tu espacio Conéctate con TFKM a través de 94.5 FM Kingdom en radio, y estamos súper contentos porque estamos tocando estos temas que nos afectan a todos, el empleo es algo que creo que es lo más importante que hemos hablado aquí, estamos hablando de las oportunidades de la preparación, de todo lo que nos hace falta para que uno como persona se sienta eficiente, orgulloso, y que también motives a los que tienen a tu alrededor, porque el hecho de que una persona se sienta bien con sus estudios, y que los pueda practicar, también motiva a los otros a que se preparen, es súper súper importante, y el tema comisionado, sabemos que usted apoya mucho a las personas en la tercera edad, de hecho en sus redes sociales en estos días vimos que estaba haciendo unas actividades, que nos puede decir acerca de eso, y como plantea usted que puede mantener este apoyo a las personas en la tercera edad Bueno, sí, cierto, estábamos esta semana repartiendo unos ventiladores en uno de los edificios de personas mayores, inclusive encontramos un señor ahí que había, acababa cumplir 100 años Wow, y eso no se ve mucho No se ve mucho, imagínate las historias que puede hacer ese hombre, y se ve fuerte y se ve fuerte Mira, yo siempre, siempre he pensado la parte cruel del capitalismo, es que cuando ya una persona no tiene no produce ¿verdad? Es como lo echan al lado un poquitico, y es triste y es triste porque hay un segmento de nuestra población, ojalá vamos a llegar todos ahí, verdad que son mayores quizá no tienen trabajo, pero tienen una fuente increíble de experiencia y a veces hay lugares que trata de buscar a esas personas para usarlos como consejeros yo he tenido la bendición que a mí como siempre me ha gustado la historia cuando yo voy a muchos estos centros, me entretengo hablando de historias con ellos quizá escuchando, más que hablando porque ellos me están hablando cosas reales, sea de Cuba sea de la Segunda Guerra Mundial sea simplemente cosas en la vida y entonces yo creo que y un grupo que siempre ha estado trabajando conmigo en estos temas hay que invertir tiempos con ellos hay que escucharlos a ellos hay muchas historias que pueden compartir para nosotros evitar dolor de cabeza a largo plazo mi papá es veterano de Bahía Cochino a Dios gracias lo tengo vivo todavía él está encargado de un museo aquí en Hialeah Gardens que le brinda homenaje a esa invasión y esos brigadistas uno entra ahí con un grupo de personas que por ejemplo Phyllis Rodríguez estaba presente el último cubano americano cubano libre que vio al Che vivo antes que lo mataran en Bolivia son experiencias increíbles historias increíbles que esas personas pueden compartir ese es un ejemplo hay otros ¿verdad? y entonces yo creo que es importantísimo que el gobierno haga todo lo posible para hacerle la vida más fácil a esas personas y que se ha hecho se da ciertas incepciones a las personas para que no tengan que pagar impuestos o sea el dueño de casa que tiene un ingreso limitado paga bien mínimo los impuestos y eso es algo que uno ha trabajado un grupo ha trabajado no solamente de Tallahassee pero localmente donde se le da esa habilidad de pagar menos en impuestos estando consciente que a esas personas a veces le hace falta mucho más los servicios pero yo creo que es justo que nosotros paguemos un poquitico más para cubrirlos a ellos que bastante estos fueron los pioneros de nuestra comunidad y como digo todos esperamos llegar ahí y ojalá que la generación que lo siga puede también daros una manito a nosotros pero sin duda ninguna en una ciudad como Jailia donde el ingreso el promedio es un 31 32 mil dólares por hogar es importante ayudar a esas personas que son invertir más quizás en viviendas públicas que los ayuda a ellos en sus últimos años tener un lugar cómodo para donde vivir donde uno los atiende tristemente no hay tierra no hay tierra y esa siempre es la guerra cooperando con la ciudad a ver dónde encontramos los medios para poder hacerlo pero yo creo que se los merecen honestamente no creo que uno debe de pensar que porque tienen cierta edad molesta al contrario como digo creo que tienen mucha historia mucho todavía para compartir con nosotros ¿hacerlo sentir útil? sin duda sin duda yo creo que la persona donde ya hay un momento siempre oímos cuenta de una persona que se retiró y ahora primero seis meses después muere pero cómo puede ser esto cómo puede ser que esa persona ha muerto si está saludable y yo creo que a veces ese factor despertarse con un propósito de hacer algo para todos nosotros eso es algo positivo y tristemente en muchos casos hay personas mayores yo estoy viendo ahora con mi padre mi mamá murió este año después de 57 años juntos y mi papá está como perdido ¿verdad? entonces están mis hermanas y mis otros hermanas y yo todo el mundo tratando de aconsejarles pero veo veo que si no tiene purpose si no tiene un propósito y para nosotros ir al museo es un propósito y ese caso se repite constantemente el ser humano tiene que tener propósito si no entonces se queda estancado y a esas personas de la tercera edad hay que invertir hay que darle propósito y que sepan que siguen siendo un factor en el desarrollo de esta comunidad aunque los desarrollos quizás no los van a usar ellos pero pueden aportar mucha inteligencia y tratar de evitar errores porque nosotros a veces lo lanzamos y a veces pensamos esto es algo nuevo no, no ya en otro momento se trató y ese que lo trató puede ser que esté viviendo en nuestra comunidad y nadie le pregunta y nadie le pregunta eso es súper importante vamos a continuar hablando de otros temas comisionados pero vamos a preguntarle a Rudy justamente ese tema de las inspecciones de la casa cuando vamos a comprar una casa tu primera casa no tienes ni idea de pronto que hay unas personas como ustedes que pueden ayudarle a encontrar esos problemas que tiene esa casa y tener tu inversión segura como ustedes pueden ayudar a esos primeros compradores correcto cuando se va a comprar una propiedad siempre lo más aconsejable es hacer una inspección lo que es un full inspection una inspección general de la propiedad en eso se le chequea el techo el ático electricidad todo lo que es estructural el cross pay en caso que tuviera todos todos los appliances todos los outlets o sea es una inspección detallada de la propiedad en que se chequea hasta lo más mínimo que alguien puede pensar o sea en muchas ocasiones hemos hecho inspecciones y los mismos clientes dicen wow pero tú viste esto bueno yo estoy ahí voy a hacer tus ojos para ver exactamente los problemas que hay para poderte explicar exactamente lo que tiene y tú puedas entrar a una propiedad y poder decir bueno tengo que hacer esto esto y esto y esto para tener la propiedad en perfectas condiciones ¿entiendes? eso es bien importante que lo hagan ¿por qué? porque de no hacerlo después viene la sorpresa empiezan a encontrar cosas en la propiedad problemas en la propiedad y no lo advirtieron con simplemente haber hecho una inspección antes otras cosas que también son bien importantes cuando se está comprando una propiedad tienen que hacer las inspecciones para el seguro porque si están financiando una propiedad o no financiándola siempre es bueno tener seguro en la propiedad para cualquier problema que haya mucho más aquí en el estado de la Florida con los problemas de los huracanes que tenemos esas inspecciones también son obligatorias para poder buscar un seguro ¿no? al igual que muchas personas que tienen seguro en este momento están pagando muchísimo dinero por el seguro y pueden ahorrar mucho dinero si tienen una inspección y uno le puede orientar cosas que puedan hacer para poder bajar el seguro o sea hay muchas cosas en código muchas cosas que pueden hacer una propiedad para poder bajar los seguros y eso es una cosa bien importante simplemente yo les digo siempre traten de llamar a cualquier inspector siempre que tenga licencia que tenga todas las calificaciones si nos quieren llamar a nosotros aquí estamos para servirle ¿a qué número le podemos llamar? me pueden llamar al 305-456-7592 305-456-7592 ahí llaman ahí sacan su su appointment para la hora el día que deseen y ahí nos vemos ahí nos vemos para darle el mejor servicio que se da aquí en la Florida y ese tema que hiciste hincapié Rudy en el tema de que tenga licencia que sea certificado es muy importante no el amigo que te dijo del amigo que te dijo que te recomienda ha pasado mucho que las personas dicen no yo no me llaman no tengo tal problema a ver si tú puedes pasar por aquí y cuando yo hablo con ellos les digo bueno pero ustedes hicieron una inspección me dicen no 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 aquí vino José el amigo mío que él es constructor él construye casa y entonces me dijo que estaba bien que nada que esa luz no enciende eso es el bombillo que te ha fundido y no es el bombillo o sea cositas así para poner la cosa un poco o cosas varias cositas que francamente uno lo que le dice lo que pasa es que no vino un profesional que no aparezca José sino Rudy claro tiene que venir un profesional y hacerle la inspección y poderle decir las inspecciones lógico se le da un reporte con fotos estimados de costos de reparación que nosotros no lo hacemos simplemente para que ellos sepan cuánto le podría costar después ellos buscan al constructor que ellos deseen al contratista que deseen para que le hagan sus trabajos pero nosotros si le damos el estimado que le podría costar para que no vengan a hacerle una sorpresa de precio así que hay que llamarlo a usted 305-456-7592 Hersha Home Inspection también lo pueden encontrar en nuestra revista de magazine que ya está en la edición número 97 disponible en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org y nuestras ediciones próximas son muy especiales vamos a tener dos ediciones en octubre y nuestra edición número 100 en noviembre que pueden imaginarse ustedes esa es la que estoy esperando a ver que es la portada estamos buscando la portada pero no convencemos al de la portada todavía así que hay que esperar tenemos que convencerlo hay que convencerlo hay que convencerlo porque son muchos años de esfuerzo de trabajo de nuestros editores diseñadores colaboradores profesionales que nos escriben tenemos doctores maestros muchas personas que nos colaboran bueno aquí en la otra edición vamos a tener una página del comisionado que nos ha mandado un aporte aquí ilustrativo nos ha mandado a su oficina un aporte algo muy chévere para nosotros acá déjame decir algo Wendy claro si no me voy a quedar afuera se me va a quedar afuera la imprenta porque si no la anuncia bueno quiero hablarte de YBC Printing nosotros estamos en el mercado desde el año 93 y tratamos al cliente directo y también tratamos al broker y lo estoy anunciando porque es parte de para poder llevar o para poder hacer este programa es parte también de la colaboración de la revista durante tantos años que la llevamos y que no es fácil es un trabajo muy arduo para poder número uno para poderla imprimir número dos para poderla repartir y con toda esa gente que colabora con nosotros sobre todo las personas que trabajan con nosotros en este caso Pablo lo quiero nombrar Pablo que se encarga de distribuir los hijos míos que están al pendiente de que salgan un ejemplo del negocio familiar si es un negocio que tienen que salir porque tienen que conocer como es que funciona llevan años haciéndolo y esa es la clave de poder mantener un negocio estable que cualquier cosa que necesiten llamen al 305-716-9776 y en la oficina 101-81 norwest 58 street o si no en el 5534 norwest de la 79 avenida que ahí llevamos que tienen equipos nuevos para este año electoral porque este año electoral hay mucho trabajo yo creo que la preparación de la imprens gracias a que hay campañas gracias a que hay una campaña que si no cada cuatro años fuera terrible para nosotros pero que hay elecciones y que nosotros estamos preparados con máquinas digital la máquina que acaba de entrar es 10 mil por hora o sea que podemos imprimir a gusto la experiencia como dice no se improvisa no se improvisa entonces gracias a todos de verdad porque muchos dueños de negocios que a lo largo de la trayectoria que llevamos de 25 26 años de estar en el mercado han confiado en nosotros Florida National University MAU CVT College todas las universidades que nosotros somos parte de la ayuda de esa publicidad que se hace gracias a los políticos también que pueden colaborar y que están en esa campaña eso a mi me encanta cuando empiezan esa pasión yo lo sé yo lo sé lo viven y las camisas las camisas ahí se va a vivir la época nuevamente de las 2 mil 3 mil camisas que llegan para las campañas eso es buenísimo eso es muy bueno porque nosotros es donde podemos recuperarnos de lo que de las de las inversiones de las máquinas que son muy costosas para poder para poder llevar calidad para que esa impresión sea que no que que no venga manchada una cara que se vean naturales nosotros estamos preocupados por la calidad de la impresión 305-716-9776 YBC Printing y comisionado que usted le puede recomendar a esta comunidad que ahora Giovanni ha tocado ese tema del año electoral que viene de que vayan a votar que ejercen su derecho al voto bueno primero que nada hagan publicidad y que hagan eso es lo más importante eso es lo más importante si si obviamente este año en Hialeah en la ciudad de Miami hay elecciones y es importante que las personas participen la democracia funciona cuando las personas salen a votar edúquense sobre los candidatos no se dejen llevar simplemente por propaganda pero estudien a los a los a los candidatos que están aspirando el destino las decisiones y esto lo he dicho en muchas ocasiones la gente se enfoca a veces en el presidente de los Estados Unidos y las elecciones con los congresistas y los senadores federales importantísimo sin duda pero más impacto tiene un oficial electo local en tu vida diaria que lo que puede tener el presidente de la nación si el presidente puede declararle guerra a alguien pero si te interesan los temas de agua alcantarillado la recogida de basura que estén las calles limpias policía bomberos entonces el oficial electo es el que decide de cómo se invierten esos dineros locales que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos a las propiedades entonces hay elecciones este año saquen a votar voy a dar un shameless plug un shameless plug mi y jastro pero está conmigo desde que tiene cuatro años Oscar de la Rosa uno de los aspirantes a los consejos de la realidad si van a votar o no van a votar por lo menos voten por él lo importante es que se eduquen sobre los candidatos estudien usted y cuando se encuentre un candidato haganle las preguntas difíciles no se dejen llevar simplemente por una cara bonita o por una propaganda que me imagino salen bien bonitas pero haganle las preguntas que es bien importante y que interactúen con él también el que aspira a servir el público tiene que primero que nada son dos cosas básicas se lo digo a todo el que se acerca a trabajar conmigo el problema del ciudadano es problema tuyo y hay que adoptarlo en esa y lo otro es servant's heart uno tiene que venir con vocación de servicio para resolver problemas no todos se pueden resolver pero hay que por lo menos darle tiempo y comisionado antes de irnos estos 30 segundos que nos quedan que pasa en Casa Marín el 30 de septiembre que todos estamos invitados porque ya yo me auto invité están invitados están invitados vamos a tener una conversación sobre el condado para el año 2020 se avecinan elecciones hay muchos temas que queremos abogar invitamos a las personas que vengan a las 10 y media a Casa Marín a la 41 y Puma Avenue para una conversación van a haber personas especiales puedo dar un avance va a estar con nosotros el senador Rubio los invitamos que vengan compartan con nosotros y vamos a tener un anuncio ese día bueno esperemos todos que vamos a estar tomando ese cafecito en Casa Marín por favor así ya saben 30 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana y luego tienen que ir a Florida National University el jueves el jueves 3 de octubre por favor las puertas están abiertas 10 de la mañana así mismo 4425 West 20 Avenida al lado del Palmetto así mismo bueno me encantó este programa con todos ustedes muchísimas gracias a cada uno por aportar esos conocimientos profesionales y bueno quedan invitados nuevamente esta es su casa estos son sus micrófonos y siempre manteniéndonos al punto con la comunidad que tengan todos excelente tarde aquí termina conéctate con TFKM con Wendy Pineda los esperamos en un nuevo programa de inmigración educación familia finanzas y mucho más hasta la próxima CELA Centro Educativo Latinoamericano International University es una institución educativa que tiene como objetivo capacitar al pueblo de Dios para cumplir con los propósitos divinos desarrollar en las personas cualidades de líderes para ser protagonistas del tiempo actual y visionarios de los tiempos futuros su tarea es desafiar a hombres y mujeres a emprender nuevos retos a través del estudio teniendo como base fundamental valores y enseñanzas de la palabra de Dios CELA International University cuenta con carreras de estudio en el área de teología capellanía consejería educación música ministerio y comunicaciones estos cursos comienzan en el grado de asociado y continúan con los cursos de posgrado licenciatura maestría y doctorado también cuenta con las escuelas de capellanía consejería en matrimonio y familia teología y misiones impartiendo seminarios con grados académicos ahora estamos en el Doral Miami Lakes Hollywood Hyalia North Miami Miramar Westchester Miami Gardens Opa Loca Miami Springs y muy pronto juntos conquistaremos al mundo Kingdom Radio ¿Qué es lo que se llama?